La 4T, principal responsable del mar de sangre que es México, vean a Vicente Fox, ¿eh? ¿Cómo ven amigos? El yachalacas, dice aquí la nota, en una nueva reflexión sobre la violencia que vive México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en particular contra periodistas y mujeres, el expresidente Vicente Fox escribió un hilo en su cuenta del Twitter sobre el mar de sangre que ahora es en México y que la 4T es su principal responsable, ¿de verdad? No tiene nada que hacer Felipe Calderón y ni Vicente Fox, ¿eh? En verdad amigos que están bien cuerdos, los dos principales de lo que estamos viviendo en México, amigos, porque como ha dicho AMLO, si el PRI es un corrupto, el PAN es un corrupto hipócrita, ¿eh? Abro hilo sobre el mar de sangre que ahora es México y que la 4T es su principal responsable, y ahí empieza, ¿no? A enumerar el chachalacas, ciudades del país, 7 ciudades del país dentro del top 10 de las más violentas en el 2020, 5 ciudades del país dentro del top 10 de las más violentas en el 2021, asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, después de acudir al presidente porque temía por su vida, bueno, se fue el largo, ¿no? El 43% de 47 casos de asesinatos a periodistas en su sexenio tienen como agresores a servidores públicos, solo 5 de esos casos han tenido sentencia menos de un 10%, y ahí está, no miren nomás toda la burrada que escribió, pero, da la casualidad que aquí no habló de los estudiantes de Ayotzinapa, da la casualidad que aquí no habló de las toallas de Marta Zagún, da la casualidad que aquí no habló de sus hijastros Vibriesca, da la casualidad que aquí no habló de cuando dejó escapar al Chapo, de eso yo aquí no veo que haya hablado, miren nomás a Vicente Fox, ¿no? No habló de esto, se les olvida pues, ¿no? O quieren que se nos olvide. Oceanografía, los hijos de Marta y sus contratos con Pemex, Fox toleró la corrupción de Marta Zagún y sus hijastros, lo dice Jaime Cárdenas, ¿eh? Que no es muy afina a López Obrador, el presidente Vicente Fox toleró las acciones de su esposa Marta Zagún y de los funcionarios públicos de su gobierno en relación con la corrupción, él es responsable por haber permitido ese ejercicio indebido de recursos públicos durante su gestión, el tráfico de influencias y todos los hechos de corrupción, desde el mismo ejemplo de amigos de Fox, ni modo que haya sido ajeno a todo el esquema de financiamiento ilegal durante su campaña electoral, desde luego que él estaba enterado y toleraba todas estas prácticas corruptas. Esto escrito por Oscar Diego Bautista, cien años de corrupción en México a partir de la era post-revolucionaria, 1917-2017. Pero Vicente Fox le echa la culpa a López Obrador de todo, ¿no? De todo, lo que él sembró y de lo que hemos sufrido gracias a su corrupción y a su impunidad, viejo miserable. Por eso le contestaron, lo peor de todo es que habla a quien fue uno de los responsables de la escalada de violencia, el primero que le dio responsabilidad a Genaro García Luna, pero está hasta en miope como Felipe Calderón que nunca supieron qué pasó durante su mandato. Ahí está, eh, viejo corrupto sinvergüenza. Otro más le contesta a Fox. Y entonces ahora resulta que el PAN Nacional o tú, Vicente, son los salvadores de México. A pesar de que tuvieron su oportunidad, solo se dejaron a saquear al país, a hacerse y a ser más ricos a sus amigos empresarios y sus partidos a costa de nosotros. ¡Wow! ¡El pueblo sabe, amigos! ¡El pueblo entiende! ¡El pueblo sabemos, eh! ¿Cuál es el mar de sangre? Sabes que todo es un proceso y que en realidad ustedes trabajaron el rumbo del país, hubo corrupción en los hospitales, por eso se les quitó el presupuesto, no se invirtió en educación, por lo tanto, hubo más pobreza y no fue en el sexenio de obradores. Ahí está. Siempre Cedillo siguiendo los malos ejemplos, ¿no?, de Salinas. Fox siguiendo los malos ejemplos de Cedillo. Calderón siguiendo los malos ejemplos de Fox. Peña Nieto siguiendo los malos ejemplos de Calderón. Una bola de cinco ratas que fueron presidentes de México, ¿eh? Aquí hay otra respuesta a Vicente Fox. Y todo esto a pesar de que gracias a Felipe Calderón dejó crecer todo este imperio de narcos actuales y que ahora se tiene que lidiar con algo que su partido dejó crecer y crecer y su partido ayudó a crear todo esto de lo que ahora, usted se queja, se hacen tarugos. Y bien que saben, amigos, que esta corrupción es gracias a ellos. Ellos son los responsables, amigos, de lo que estamos viviendo en nuestro querido México. Pero sabandijas, ¿no?, esta bola de sabandijas sinvergüenzas.